El webinar de hoy, primero de todo agradeceros la asistencia a este webinar, son días complicados y desde WifiDom estamos intentando durante estos días mantener contacto con nuestros partners a través de una serie de webinars que estamos realizando y hoy vamos a realizar un webinar sobre lo que sería la solución en Rupus Cloud de Rupus Cloud. Mi nombre es Jesús Olivas, bueno ya supongo que la mayoría ya me conocéis y soy responsable de producto, sería producto Wifi dentro de WifiDom. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer este webinar, estará basado en, vamos a hablar de la solución Rupus Cloud, aproximadamente unos 30 minutos a duración total y bueno, al final de la sesión intentaré dejar unos minutillos para que podáis hacer las preguntas que queráis durante, durante el final de la sesión. Nada, os he puesto a todos en mute y en todo caso, eso sí, si tenéis algún problema con el audio o el vídeo, tanto, bueno, está mi compañera Lara por aquí también, me podrá avisar, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar con el webinar, sí que os comento que esta sesión la vamos a grabar, ¿vale? Voy a pulsar ya la grabación antes de que se me olvide. Ah, vale, ya veo que mi compañera Lara ya lo ha hecho, está al tanto de todo, muy bien, genial Lara. Vale, pues entonces ya estamos dispuestos, vamos a empezar con la sesión ya sin dar más vueltas. Entonces es un poco la agenda de lo que vamos a ver durante estos minutos. Un poco vamos a centrarnos en estos puntos, vamos a ver el portfolio general de Rupus, Comscope, de a partir de ahí por qué vamos a hablar de Cloud y por qué específicamente de Rupus Cloud. Vamos a ver un poco a quién se dirige este producto, cuál es el mercado potencial que tenemos para Rupus Cloud. Luego, evidentemente, vamos a tener una mirada la competencia, es decir, que nos vamos a encontrar por ahí, con proveedores que nos puedan, bueno, pues ofrecer un producto parecido a Rupus Cloud. Y luego os voy a hablar un poco de nuevas funcionalidades que están a punto de salir para la solución. Y luego ya, pues bueno, al final vamos a dejar una parte de ruegos y preguntas. Entonces, bueno, este sería un poco el portfolio general de Rupus, que ya la mayoría lo conocéis en profundidad, pero sí sabéis, por ejemplo, pues todas las diferentes tipologías de productos que tiene Rupus. Pues desde los puntos de acceso, que es, digamos, lo que lleva más tiempo en el mercado Rupus desarrollando, tanto de interior como de exterior, toda la familia de controladores, todos físicos, appliance, equipos sin controlador o los llamados Rupus Unleash y la gestión en cloud, es lo que vamos a ver. Y luego a partir de ahí, a través de, bueno, adquisiciones, fusiones, ha ido añadiendo más equipamiento en su portfolio, todo el tema de los switches, que es un portfolio también muy completo de switches, desde switches desde pequeños de acceso hasta switches de core, y toda una serie de software, software as a service, que son servicios de valor añadido para nuestra Wi-Fi, como por ejemplo, portales de acceso, sistemas de analíticas y sistemas de localización. Bueno, este sería un portfolio a nivel general, no vamos a entrar en detalle, quizás hoy nos vamos a centrar en Rupus Cloud. Entonces, ¿por qué cloud? Pues bueno, una solución Wi-Fi gestionada en cloud surge para responder, digamos, a ciertos requerimientos o a ciertas necesidades que tienen nuestros clientes en general. Están agrupados aquí en tres principales, seguro que hay muchos más, y vosotros seguro los conocéis incluso mejor que yo, pero bueno, básicamente están agrupados en lo que sería la administración de la wireless LAN, en la administración es una tarea que requiere tiempo, cuando necesitamos algo en el cual la administración sea lo más sencilla posible, tenga el menor coste posible, ¿vale? A la hora de crecer, es decir, necesitamos una solución que el coste del crecimiento no sea exponencial, si podamos escalar la solución sin añadir grandes costes. Y, por último, pero no por eso menos importante, necesitamos sobre todo que la experiencia de usuario de nuestros clientes sea lo mejor posible, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se está viendo que el mercado está evolucionando a todo lo que sean soluciones de gestión en la nube o en cloud. En una previsión de ITC, en la que vemos, bueno, como desde el 2017 al 2021, la previsión de crecimiento es alrededor del 16% en todas estas soluciones de Wi-Fi gestionado en la nube. Por tanto, es un sector que tiene potencial de cara a poder crecer. Ya que vemos que es un sector potencialmente interesante, pues bueno, vamos a ver por qué vamos a escoger la solución de Rukus Cloud y no las de otros fabricantes. Bueno, antes de explicaros por qué Rukus Cloud, sí que os quiero situar y recordaros que Rukus ofrece toda una serie de gestión para su red Wi-Fi en diferentes modalidades. Quiero decir que siempre que tenemos una red Wi-Fi de Rukus o que queremos montar una red Wi-Fi de Rukus, tenemos primero, o una de las tareas iniciales que tenemos que realizar, aparte de escoger los puntos de acceso más adecuados, es ver cómo lo vamos a gestionar. Es decir, tenemos que analizar las diferentes formas o plataformas de gestión que nos ofrece el fabricante y a partir de ahí, dependiendo de las necesidades de nuestro cliente, pues escoger la más adecuada. Eso es un poco lo que os quiero centrar antes de explicaros Rukus Cloud. Entonces, dentro de las plataformas o los sistemas de gestión que nos ofrece Rukus, los tenemos divididos en tres grandes partes. Una que sería la familia de SmartZone, que ya algunos lo conocéis, que pueden ser virtuales, el virtual SmartZone, o físicos, aquí incluimos el SmartZone 100. Aquí también dentro de los appliances físicos incluiríamos los antiguos Zondirectors, bueno, antiguos, los tradicionales Zondirectors, mejor dicho. Luego tenemos lo que sería Rukus Unleash, de que esto no es más que instalar los puntos de acceso y esos puntos de acceso propiamente pueden realizar las tareas de controlador. Es decir, lo que sería una red que se llama sin controlador. Pero al final no es que sea sin controlador, sino que es el propio punto de acceso el que realiza las tareas de controlador. Y por último, tenemos la solución de Rukus Cloud, que es una solución gestionada en la nube. Entonces, se trata de esto, ¿no? Es decir, cuál es la mejor solución que se adapta de gestión que se adapta a nuestros clientes. Entonces, si dividimos un poco la tipología de nuestros clientes en tres grandes grupos, atendiendo al nivel de organización de IT, personal de IT que tienen, a nivel organizativo, pues bueno, vemos, por un lado, los clientes grandes, grandes organizaciones, por ejemplo, que tienen un personal dedicado a IT. ¿Qué encajaría más una solución basada, por ejemplo, en el SmartZone? ¿Por qué? Porque suelen ser clientes que necesitan o requieren un control muy exhaustivo de su red, es decir, muchas funcionalidades adicionales que igual en otras soluciones de gestión no existen, ¿vale? Este sería un primer foco. Después, otro tipo de clientes, por la otra banda. Los clientes que no tienen ningún tipo de personal de IT, clientes pequeños, tienes una solución plug and play. Pues aquí encajaría perfectamente Rukus Unleash. Y, por último, tenemos todo el resto de tipo de organizaciones que pueden que tengan algo de personal de IT, pero que no está dedicado a eso 100%. Y lo que quieren es una solución sencilla, es decir, les gusta administrar la red, les gusta ver cuántos clientes hay, cuántas aplicaciones se usan, etcétera, pero quieren que la solución sea sencilla. Entonces, ahí es donde encajaría perfectamente Rukus Cloud. Si así lo vemos un poco más en detalle, pues empezamos, como comentaba, clientes que buscan una solución plug and play muy fácil y que son muy sensibles a precio. Y se encaja perfectamente. Todo el resto de clientes, desde la media empresa hasta grandes corporaciones, grandes campus, ahí podría encajar perfectamente la solución de Rukus SmartZone. Es una solución que nos ofrece grandes capacidades de gestión, de control, es algo más complicado, de configurar, de gestionar, eso sí, está claro. Pero nos ofrece toda esa musculatura. Después tenemos la solución de Rukus Cloud. Lo que os comentaba, es una solución sobre todo sencilla de manejar, sencilla de implementar, indicada para aquellos clientes que ya de por sí les gusta todo el tema de soluciones en la nube y clientes que disponen de poco personal de IT. Por tanto, también puede abarcar todo este abanico de diferentes tipologías de clientes. En esta transparencia vemos un poco cuál sería la clave de cada una de las soluciones. Unleash, plug and play. Es fácil y sencillo de instalar. Toda la familia de contradores, tanto appliance como virtuales, máximo control, máximas funcionalidades, granularidad en la configuración y, por último, Rukus Cloud, máxima red intuitiva a la hora de la administración, sencillez y gestión de forma intuitiva. Una vez que ya hemos intentado situaros un poco las diferentes soluciones de gestión de red, vamos a centrarnos en Rukus Cloud. ¿Qué es Rukus Cloud? Pues es básicamente eso, una solución de gestión de mi Wi-Fi lo más sencilla y lo más intuitiva posible. ¿Y qué me incluye? Al final, es una suscripción. Lo que adquirimos es una suscripción al cloud de Rukus. Esta suscripción nos incluye la licencia de gestión, nos incluye toda una serie de herramientas, de analíticas e informes. Importante, también está disponible en una aplicación para móviles. Es decir, yo puedo gestionar mi red, no solo gestionar, sino incluso dar de alta puntos de acceso en mi red cloud desde el móvil, es una aplicación móvil. Toda la serie de actualizaciones de firmware, todos los updates están incluidos en la suscripción y luego, aparte, el soporte técnico. Es decir, si quiero abrir un caso con soporte porque tengo un problema en mi red, pues eso está incluido en la suscripción, no tengo que pagar un soporte aparte. Y la solución de Rukus Cloud es compatible con todo el porfolio de puntos de acceso 11AC y 11AX de Rukus. ¿Cuáles son los puntos claves que diferencian la solución Rukus Cloud del resto de soluciones cloud que hay en el mercado y que probablemente conoceréis? Bueno, aquí os voy a dar los cuatro puntos básicos, considero básicos o importantes. El rendimiento, ahora os contaré un poco más en detalle cada uno de ellos. El rendimiento, la protección de la inversión y la gestión simplificada. Y luego, el menor coste. Empezamos. El rendimiento. Es decir, esto no es una funcionalidad de Rukus Cloud en sí, sino que está asociada a los puntos de acceso. Todos conocéis, los puntos de acceso de Rukus son los que mejor se comportan en condiciones exigentes, en condiciones extremas, de alta densidad, de alto nivel de interferencias. ¿Y por qué? Pues bueno, porque los puntos de acceso de Rukus, como ya sabéis, implementan toda una serie de tecnologías patentadas por el fabricante desde hace ya muchos años, como son el BeamFlex, Channelfly, BeamFlex Plus, que permiten al punto de acceso comportarse mejor que otros en entornos más exigentes. Pues todo esto lo tenemos en Rukus Cloud. Protección de la inversión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque la mayoría o los fabricantes o otros fabricantes de soluciones en Cloud, sus puntos de acceso funcionan con esa solución de Cloud, pero ese punto de acceso luego no lo, si dejamos de pagar la suscripción del Cloud, no lo podemos utilizar contra otro tipo de controlador, en modo stand-alone, etc. Esto en Rukus es totalmente distinto. Quiere decir, un punto de acceso de Rukus, o sea, punto de acceso que sea, de interior, de exterior, me es igual, tú lo puedes gestionar desde tu Rukus Cloud, ¿vale? Pero imaginaros que al cabo de dos, de tres años, que acaba la suscripción del Rukus Cloud, el cliente dice, no, pues ahora quiero migrar a una solución basada en controlador Smartphone. ¿Por qué? Pues porque, no sé, mi red ha crecido mucho y además quiero tener un control mejor de mi red, con más funcionalidades, bueno, por el motivo que sea, no pasa nada. Ese punto de acceso lo puedo migrar a una solución basada en Smartphone, ¿vale? El mismo punto de acceso, únicamente tengo que cambiarle el firmware, lo reconfiguro y lo puedo conectar a un Smartphone. O no, lo quiero, quiero ese punto de acceso, lo voy a sacar de la red del Cloud y me lo voy a llevar a un cliente que está en otro sitio, aislado, y lo quiero conectar a un zone directo. No pasa nada. Igualmente, ese punto de acceso lo reconfiguras al firmware y lo puedes usar contra un zone directo. O no, ahora lo quiero utilizar en modo Unleash. ¿Por qué? Pues porque es una red pequeña, de una tienda, de un coffee shop y le quiero montar una red Unleash, independiente del Rukus Cloud, porque dice que no le gusta tener las cosas en el Cloud. Pues no pasa nada. Cogemos ese punto de acceso que estaba conectado al Rukus Cloud, reconfiguramos el firmware y lo montamos en modo Unleash. Quiere esto decir que la inversión que nosotros realizamos en hardware, en APS, es una inversión que está protegida. Es decir, podemos gestionarlo desde cualquiera de las plataformas que hay disponibles y esto es muy importante porque otros fabricantes no lo permiten. A partir de ahí, pues bueno, otros puntos fuertes pues es base de gestión del Cloud que es muy sencilla, muy intuitiva, muy gráfica. Está hecha de tal forma que oyendo cuatro menús podamos ver el estado de nuestra red. Es una forma fácil y sencilla. Lo que os comentaba, la aplicación que podemos utilizar en nuestro móvil. Es muy útil a la hora de dar de alta AP, es decir, provisionar puntos de acceso para nuestra red y gestionarlo. Es decir, ahora quiero cambiar la clave VPA de la red, la puedo cambiar desde aquí. O puedo cambiar las propiedades de una AP, pues también lo puedo. Es decir, la mayoría, no todas, claro, evidentemente, no todas las opciones de configuración que tenemos si lo hacemos, gestionamos vía web, las vamos a tener en la aplicación, pero las más frecuentes sí que las tenemos. Y eso nos da la ventaja de poder tener control de nuestra red desde cualquier ubicación, teniéndola en nuestro móvil. Está disponible tanto en iOS como en Android. Y ahora vamos a seguir, voy a seguir explicando algunas funcionalidades más de Rukus Cloud. Por ejemplo, importante también el servicio de acceso a invitados que lleva incluido Rukus Cloud. Es decir, Rukus Cloud incluye un portal de acceso a invitados que nos va a permitir configurar, por ejemplo, autorregistro con redes sociales, mediante SMS. A partir de ahí, crear vouchers también, es decir, un acceso basado en vouchers, los típicos vouchers que son los códigos que se reparten en un hotel para que la gente se conecte. También se integra un portal desde terceros, como Cloud for Wii, Parpel, Linkify, etc. Y podemos crear un portal de forma muy sencilla y fácil, en cuatro pasos, lo tenemos hecho. además, un portal en diferentes idiomas, incluido castellano, para que la, digamos, el interfaz de gestión con el usuario sea el que nosotros queremos, el idioma que nosotros queremos. Y importante, desde hace unos meses, también es completamente compliant con lo que exige Wifi4EU para el portal, ¿vale? A nivel de logo y a nivel del snippet que hay que, el código que hay que introducir en el portal, simplemente tenemos que activar un botón, poner el nombre de la UID de la red Wifi4EU que nos han dado desde la Unión Europea, y conseguimos un portal que es solamente compatible con lo que exige Wifi4EU. A nivel de analíticas, lo que os comentaba, Lucas Cloud dispone de un gran número de analíticas, por eso, para ver tráfico en nuestra red, número de clientes, podemos ver aplicaciones, es decir, como sabéis, los puntos de acceso de Rukus implementan DPI, es decir, recorrupción de aplicaciones a nivel 7, y los puntos de acceso son capaces de enviar a Rukus Cloud toda la información a nivel de aplicaciones, no sé, eso de YouTube, Instagram, ¿vale? Podemos ver hasta ese detalle, ¿vale? Es un algoritmo DPI que identifica más de 2.000 aplicaciones. Tenemos todos esos informes de analíticas hasta seis meses, eso sí, hay una nueva versión de Rukus Cloud que os comentaré casi al final de la sesión con nuevas funcionalidades en las que esas analíticas las vamos a tener hasta un año, ¿vale? ¿Cuál sería un poco el sumario o el resumen de ventajas de Rukus Cloud? Pues bueno, el tema de la calidad, ¿vale? Es decir, esto está asociado a los puntos de acceso, lo que os comentaba, ¿no? Son puntos de acceso que se comportan muy bien en situaciones extremas, pues no nos vamos a tener una red Wi-Fi totalmente confiable. Facilidad de uso, es decir, monitorizar, gestionar, utilizar la herramienta de Rukus Cloud es muy sencillo, ¿vale? Menor coste y sobre todo protección de la inversión, muy importante. Podemos reutilizar los APs en cualquiera de nuestras plataformas de gestión que nos ofrece Rukus, ¿vale? Sin ningún tipo de barrera a la hora de tener que coger y lanzar los APs o utilizarlos como ladrillos o como pisa papeles, un poco ahora aquí en Yekomo, es decir, ¿cuál es el mercado potencial que tienen las soluciones de Cloud? Bueno, ¿cuál es un poco el perfil organizativo, esto es como cuando se realiza el perfil de un asesino, ¿cuál es el perfil de la organización típica a la que se adaptaría Rukus Cloud? Pues bueno, sería un perfil de compañía que tiene poco personalité o ninguno, que tiene muchas ubicaciones diferentes, ¿vale? Es un multisite, puede ser pequeña o mediana empresa o también se puede aplicar en grandes empresas, no tiene por qué no, se puede aplicar a nuevos clientes o clientes existentes, libre en toda Europa y bueno, esperen ser clientes que les gusta o que les interesa el tema del Cloud, es decir, están puestos a que sus aplicaciones, por ejemplo, estén en el Cloud. La vertical es que verticales son los que más encajarían en este perfil de cliente, pues bueno, sobre todo el sector retail porque bueno, tiene muchas delegaciones distribuidas geográficamente, educación primaria, ¿vale? El sector de servicios profesionales, despachos de abogados, ingenieros, etcétera, y todo el tema de pequeña y mediana empresa, residencias, compañías, pañal factorías, ¿vale? Esto sería un poco los verticales a los que encajaría, no quiere decir eso que haya otros verticales, no sé, el sector de hoteles, por ejemplo, también que les puede encajar ese tipo de solución. Y ahora sí, vamos a echar una mirada a la competencia que nos vamos a encontrar por ahí, seguramente ya nos habéis encontrado, ¿no? Ya lleváis tiempo trabajando en el mercado, pero bueno, básicamente nos vamos a encontrar, mira, Meraki, es la solución en cloud que más hay, o que principalmente se haya más extendida en el mercado, porque lleva más tiempo y bueno, tampoco voy a daros una comparativa detallada, pero sí los puntos básicos e importantes de Rukus respecto a Meraki para que lo podáis tener como un argumento de venta, ¿no? O de posicionamiento de la solución. Primero de ello, sobre todo, la protección de la inversión, ¿vale? Lo que hemos comentado, es decir, los APs de Rukus son casados con una solución de gestión, tú los puedes usar con Rukus Cloud, Unleash, ¿vale? Y el mismo punto de acceso te sirve, eso con Meraki no es, no se puede, ¿vale? El despliegue, ¿vale? La arquitectura, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, Rukus te ofrece una flexibilidad en el despliegue con Meraki, ¿vale? Con SAP va con su cloud y ya no lo puedes utilizar en otro tipo de arquitectura, ¿vale? Switching, no he hablado todavía, pero los switches de Rukus se van a poder gestionar con Rukus Cloud también, ¿vale? Es decir, no solo voy a poder gestionar los puntos de acceso, ¿vale? Desde la mi solución de cloud, sino que voy a poder gestionar también los switches, ¿vale? Con Meraki esto está limitado a los switches de acceso y agregación, con Rukus se van a poder gestionar todos los switches del portfolio, incluidos los switches de Core, ¿vale? Y serían un poco las ideas clave, ¿no? De cómo podemos argumentar contra Meraki cuando nos encontremos por ahí. Y ahora sí, nuevas funcionalidades, ¿vale? Lo que va a venir, nada, pues dentro de muy poco. Importante, el Unified Cloud Management, ¿qué es esto? Es decir, es poder ver desde mi Rukus Cloud no solo los puntos de acceso Wi-Fi, sino también switches, ¿vale? Poder gestionar toda mi red desde una única plataforma y aparte analíticas, lo que os comentaba, se van a añadir más analíticas y van a estar disponibles durante más tiempo. La herramienta Rukus Analytics, no sé si habéis oído hablar de ella, pero no, es una herramienta de reciente lanzamiento, sería un poco lo que sustituye el antiguo SCI, herramienta de analíticas también basada en Cloud y que lo que nos permite es extraer toda una serie de datos a nivel de Big Data de nuestra red, ¿vale? Pues eso va a estar incluido también o integrado en el Rukus Cloud. Otra funcionalidad importante que se va a añadir, poder realizar upgrades de forma programada y luego, bueno, luego que vamos a tener unas APIs públicas también para poder, por ejemplo, que Rukus Cloud hable con otros sistemas de terceros a través de APIs. Comentaba de los informes, aún hay informes y hasta 12 meses de almacenamiento. Muy bien, a esta altura de la presentación llevamos 25 minutos, espero haberos convencido de que Rukus Cloud es una buena herramienta, pero bueno, aquí os indico un poco lo que sería el diferentes tipos de suscripciones que hay. Hay de 1, 3 y 5 años y ¿qué incluye? Pues bueno, una suscripción para, es una suscripción por AP, es decir, hay que, se necesita una licencia por punto de acceso, lo que os comentaba, incluye el soporte 24 por 7 y toda esa serie de funcionalidades como el crédito de firmware, todo eso está incluido. Pero, ¿qué es lo que no está incluido? No está incluido el AP, depende, hay que comprarlo por separado y esto de aquí abajo que es el AP Replacement Options, es decir, todos los APs de Rukus, si sabéis, todos los APs de interior tienen garantía tipo Lifetime, garantía de por vida. Esto quiere decir que si se estropea un punto de acceso, por garantía se tramita con el fabricante, tenéis un AP nuevo o el AP antiguo, digamos, arreglado. Esto es para los de interior, los de exterior tienen garantía de un año. Pero Rukus también da la opción de lo que sería el Advanced Replacement, es decir, desde que se estropea un AP, en lugar de tramitarlo por garantía, lo que se hace es un reemplazamiento por avanzado, de modo Next Business Day. Pues esto es lo que no está incluido en la licencia de cloud. Si se quiere contratar un reemplazamiento por avanzado o Next Business Day para los puntos de acceso, entonces esto hay que contratarlo aparte. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir esta última opción. Bueno, ¿se puede probar Rukus Cloud? Pues sí, se puede probar esta herramienta. ¿Vale? Hay dos opciones, yo os recomiendo una de ellas, ¿vale? Pero bueno, yo os digo las dos que hay. Hay una opción que es un free trial, es decir, un trial de 60 días gratuito que podéis, desde la web de partners de Rukus, podéis solicitarlo directamente vosotros, ¿vale? Los partners. Entráis ahí y solicitáis este trial de 60 días, ¿vale? Y luego la otra opción que yo os recomiendo, ¿vale? Es comprar licencias a precio demo, ¿vale? Como sabéis, Rukus ofrece equipamiento a precio demo, ¿vale? Con un importante descuento de hasta el 77% para los partners, ¿vale? Entonces yo os, bueno, os animo a que compréis licencias, la licencia, la que se ofrece a precio demo es la licencia de tres años, ¿vale? licencia de tres años de Rukus Cloud y puedes comprar esa licencia de tres años a precio demo, pues eso, una licencia o dos, ¿vale? Puedes comprar dos, por ejemplo, para probar esta herramienta durante tres años a un precio, pues, que decía yo, casi lo que os cuesta un almuerzo, ¿vale? Entonces, es una muy buena opción para probar Rukus Cloud. También tenéis una tercera opción, si no queréis ni comprar a precio demo ni hacer un trial, simplemente queréis echar un vistazo rápido a la herramienta podéis acceder a este demo interactiva que está en esta URL que pongo aquí abajo y ahí podéis, pues eso, ver ya cómo es la interfaz, ¿vale? De forma rápida, ¿vale? Y ya, bueno, ya para acabar, pues nada, un poco el resumen, ¿no? de las funcionalidades y ventajas claves, ¿no? de Rukus Cloud, ¿vale? Mejor rendimiento RF del mercado, una interfaz web muy intuitiva, aplicación móvil donde puedo, desde donde puedo gestionar mi red, ¿vale? Servicios de acceso a invitados, de aplicaciones, nivel 7, de analíticas e informes. Y, bueno, pues hasta aquí un poco la presentación, lo que os quería explicar de Rukus Cloud. espero que os haya servido para al menos situaros en esta herramienta, si no la conocíais, haceros una idea de lo que puede hacer, a dónde la podéis vender, dónde puede encajar. Y nada, pues ahora voy a abrir los micrófonos y nada, cuando queráis me podéis hacer las preguntas. Intentar ir ordenadamente porque estáis todos ahora sin mute, entonces si no, puede ser esto un guirigay. y nada, no estéis tímidos. Tenemos cinco minutos, Lara, ¿no? Más o menos. Sí. Nadie se lanza, veo. Sí. Bueno, eso es que puede ser muy bueno o muy malo. Vale, pues yo pregunto, ya me cueldo el primero. Gracias por la explicación, lo primero de todo, y saludos a todo el mundo que está en casa. Tengo dos temas en marcha. Estamos haciendo un evento de unas mil personas y tengo que hacer un despliegue con Rucur. Ya tengo varios equipos. ¿Hay alguna manera de hacer una simulación del número de equipos que necesito tanto para cubrir el área geográfica como para la densidad de clientes? Porque lo desconozco si tenéis esa herramienta. Y luego la otra es el tema de APIs para trabajar con terceros del smart zone. Si eso ya está disponible o no. Eso es todo. Muy bien. Vale. Ok, pues nada, te intento responder a las dos preguntas. No son de Rucur Cloud, pero bueno, aquí estamos para todo. No, lo siento. No pasa nada. A ver, la primera pregunta. Herramientas de simulación. Hasta ahora, bueno, a ver, hay una herramienta de simulación que proporcionaba Rucur, que es el Rucur Zone Planner. Algunos partners la han comprado, no sé si alguno de aquí la conoce, la tenéis, ¿vale? Y esa herramienta sirve para hacer simulaciones de cobertura, ¿vale? Pero basado en espacio. Es decir, está ahí en, para que te hagas una idea rápida. Una planta de un hotel con las habitaciones y quieres hacer una simulación de cobertura que vas a tener dentro de esa planta de ese hotel, ¿vale? Pues para eso te sirve esa herramienta. Simulaciones, es decir, te da una predicción, un estudio, digamos, predictivo basado en cobertura, no en densidad de usuarios. Mala noticia es que esa herramienta ya no está a la venta, ¿vale? Y no hay una alternativa. Pero bueno, creo que para lo que tú me pides tampoco es lo que necesitas porque tú me estás hablando de un entorno de alta densidad, ¿vale? Entonces, para entornos de alta densidad no hay herramientas de simulación. Por lo menos yo no conozco ninguna. Lo que hacemos en esos casos es en base a los datos que tú me puedas enviar, si quieres, me puedes, no sé si tienes mi contacto, lo digo, me puedes enviar todos los datos que tengas a nivel de cantidad de usuarios, conectar, qué tipología de aplicaciones van a utilizar, cuántos usuarios crees que van a conectarse al mismo tiempo, es decir, un poco la concurrencia y en base a eso se realizan unos números y a partir de ahí me sale un número de APs aproximados que se van a necesitar, ¿vale? Pues eso no deja de ser una, no es una simulación, es una estimación, ¿vale? Entonces, eso es lo que te puedo, lo que te puedo responder a ese tema, ¿vale? Vale, me preocupa más el tema geográfico de cobertura que el tema de densidad, creo que no habrá problema con la densidad. Ah, vale, ok, pues para el tema geográfico que es una habitación, ¿son despachos o cómo es? Es una plaza bastante grande y se va a montar un evento con carpas y puede haber alrededor ahí de, no sé, la hora punta, puede haber 500 dispositivos. Bueno, no es mucho, pero bueno, si la superficie cubier es grande, lo que intentar es ver el espacio como es, geográficamente, cómo es a nivel de estructura, si es cuadrado, rectangular, redondo, intentar situar los puntos de acceso de forma estratégica para que puedas cubrir todo ese espacio, ¿vale? Dejarte ningún agujero de cobertura y luego ver si tienes zonas en las que se te va a acumular la gente o no. Ahí para decidir si van a ser APs omnidireccionales o APs sectoriales, ¿vale? En entornos así de eventos también se lo podemos recomendar APs sectoriales, ¿vale? Para dar una cobertura sectorizada y así intentar interferirte tú a ti mismo lo menos posible. Vale. Y luego la segunda pregunta, las APs de Smartphone están disponibles en la web de soporte de Rukus, las tienes ahí. Vale, entonces buscas APs de Smartphone y las deberías encontrar, son públicas. Vale, perfecto. Pues, gracias. De nada. Sí, Jesús, hola, buenos días, buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Oye, una pregunta, ¿puedes explicar un poco más el tema de la AP, de los móviles, qué es lo que te permite hacer? Vale. Pues, mira, la aplicación móvil permite son, básicamente, dar de alta puntos de acceso, ¿vale? Para dar de alta un punto de acceso en Rukus Cloud, únicamente necesitas el número de serie de ese punto de acceso, ¿vale? Entonces, lo puedes hacer de dos formas, o te vas a la interfaz web de, mira, si queréis, voy a compartir mi, pues, estoy compartiendo mi pantalla, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería la interfaz web de Rukus Cloud, ¿lo veis? Entonces, añadir una AP simplemente tan fácil como ir aquí, una AP, decirle a dónde lo quiero, a dónde, en qué ubicación geográfica, lo quiero poner, por ejemplo, en mi oficina. Si le quiero asignar alguna plantilla, es decir, yo puedo hacer unas plantillas predefinidas y así el AP cuando lo dé de alta ya le asigno unas configuraciones específicas. Y lo único que necesito es, bueno, darle un nombre, un nombre que yo quiera, y el número de serie, ¿vale? Y para darte de alta una AP es decirle a una de serie. Entonces, desde la aplicación esto se reduce, o digamos, se reduce todavía más a complejidad. No es complejo, pero aún es más sencillo. Lo que desde la aplicación puedes escanear, hacer una foto al número de serie de la AP y automáticamente lo das de alta en Rukus Cloud. ¿Vale? Eso sería lo primero que puedes hacer desde la aplicación. Lo que puedes hacer desde la aplicación, pues, puedes monitorizar la red a nivel de puntos de acceso, clientes, conectados, tráfico, y luego puedes cambiar parámetros. Por ejemplo, puedes cambiar parámetros de las SSIDs, de las redes, de los APs. ¿Ves? Por eso es la aplicación. ¿Ves? Va. Vale, pero... Lo que puedes ver, por ejemplo, desde la aplicación son las analíticas. ¿Vale? Las analíticas hasta seis meses atrás desde la aplicación no lo puedes ver, por ejemplo. ¿Vale? No tienes, el menú de analíticas. ¿Vale? Pero todo el resto de menús sí. Para el menú de analíticas porque eso ya requeriría, bueno, pues, que la aplicación fuese un poco más compleja. ¿Vale? Entonces, las analíticas, entonces, históricos, eso lo ves desde la interfisie web. Vale, pero para los que tenemos el Virtual Smart Zone, ¿podemos linkarlo esto? ¿Se puede, de alguna manera, utilizar? No, para Virtual Smart Zone, no. ¿En cara que te fíes? En cara, Rukus Cloud, a ver, si entiendo la pregunta. Sí. En el caso de que tengas un Virtual Smart Zone, ¿puedes utilizar las apps estas? No, esta aplicación es una aplicación para Rukus Cloud. No tiene nada que ver. ¿Solo para Rukus Cloud? Sí. Es una aplicación para acceder a tu cuenta de Rukus, a tus suscripciones de Rukus Cloud. Ok, de acuerdo. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Se ha ido, se ha ido la... ¿Sí? ¿Me ha visto? Ahí está la aplicación. Sí, sí, estamos. Se había... Hay un silencio. Hay un silencio. El silencio, por lo menos absoluto. Bueno, mira, yo te quería hacer una preguntita. Mira, yo pertenezco al departamento comercial, por tanto, no tengo perfil... Sí tengo perfil técnico, pero estoy en el departamento comercial. Entonces, en relación a la primera pregunta que te ha hecho el compañero que ha intervenido en primer lugar, respecto al tema de analizar la cobertura que comentabas que teníais una aplicación, pero que, por desgracia, ahora no estaba a la venta, ¿hay alguna previsión que se haga algún tipo de aplicación que te permita, bueno, eso, hacer un... Si a alguien le suena el teléfono. Sí, sí. Alguna aplicación que te permita hacer simulaciones de cobertura, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguna previsión futurible en el futuro o alguna cosa? ¿O cuál sería la forma más óptima de hacerlo, entonces, en este caso? Vale. Es una buena pregunta. Yo lo he reportado al fabricante y, bueno, en el momento me han dicho que aún no tienen ninguna herramienta y la previsión es que puedan sacar algo, algo en la nube, pero no me han dado fechas. ¿Vale? Alguna herramienta pero que la puedas utilizar directamente en la nube, es decir, que no sea un software que te descargues como es ahora, sino que lo puedas hacer como modo online. Claro. Pero no te puedo decir nada más porque no me han dicho ni fechas ni cómo va a ser. Sí quiero decir que, bueno, que era, hablando mal, una putada, ¿no? He descontinuado esa herramienta, ¿no? Porque era útil para típicos, ¿no? Quiero hacer un despliegue en un hotel y quiero saber un poco dónde poner los APs y qué cobertura estimada vas a tener. Es que justamente estaba pensando en este caso, ¿no? Porque hay situaciones donde se ve muy claramente, ¿no? Cuál puede ser la posibilidad o el número de APs a poner, a instalar, pero hay otras situaciones por estructura física de la ubicación que no te es tan sencillo y entonces, bueno, pues el disponerle una herramienta yo creo que es algo bastante, bueno, que te ayuda a día a día. Nosotros como en Wi-Fi Online tenemos esa herramienta, ¿vale? Lo único que, a ver, si nos enviáis algún plano, pues podemos hacerlo. Pero claro, lo hacemos en modo best-teff, porque es decir, es algo que no podemos hacer de un día para otro porque no daríamos abasto, ¿vale? Pero si tenéis alguna necesidad y nos la enviáis con tiempo, pues podemos ayudaros y hacer la simulación nosotros. Perfecto. Perfecto. Digamos que la forma casera es ir con el móvil e ir mirando, ¿no? Pero bueno, es un estudio predictivo, es decir, me envías los planos y me dices un poco cómo son las paredes y yo dibujo las paredes, les doy una atenuación, pongo los APs y en base a eso te digo, pues mira, la cobertura esperada es esta. Vale, porque necesitarías básicamente lo que sería la estructura del edificio y también el material en base, o sea, el material en que está construido porque eso también atenúa, ¿no? Mayor o menor medida. Necesitamos el plano en planta, más que el plano en planta donde se ven el típico plano arquitectónico en plano en planta en PDF si es posible. Sí. Luego, pues nos podéis decir, pues mira, los muros divisorios son de ladrillo, son de pladuro, son de piedra porque es un hotel que está en un edificio antiguo, un castillo y los muros son de piedra, ¿vale? simplemente por eso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, pues no sé si hay más preguntas y si no, Lara, ¿qué te parece? ¿Lo dejamos? Si no tenéis más preguntas podemos dejarlo aquí y nada, animaros a que os apuntéis al resto de webinars que se están añadiendo nuevos fabricantes. Tenemos a Ciclu, a UVM, también conocido como Fritz, que igual lo conocéis, Caliope y ahora bueno, tenemos Cambium, BeautyNet, entonces bueno, lo estamos comunicando a través de las redes sociales de Twitter y LinkedIn y en Woofidon y como ya sabéis son totalmente gratuitos, así que nada, os animamos todos desde 10 a 10 y media y cualquier cosa que necesitéis, pues nada, ya tenéis mi correo y os puedo poner en contacto con Jesús que también estaba en copia en el email que os he enviado esta mañana y ayer, así que para lo que necesitéis aquí estamos y sobre todo muchísimo ánimo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdona, Lara. Sí, Lara. Sí. Lara, perdona, yo ayer no pude, no puede acudir al webinar de IP. ¿De GranSmin? Sí, sí. ¿Sabes si van a colgarlo? Sí, lo he colgado, lo colgué ayer, está en nuestro canal de YouTube y lo colgué ayer en LinkedIn y en Twitter. Vale, vale. Puedes acceder a él. Tenía, tenía. Y si por algún caso no lo encuentras, no te preocupes, me mandas un email y yo te lo envío por un wuitransfer, bueno, te envío el link de YouTube y ya está. Estupendo, está pasando. Pues Lara, a mí me pasó exactamente igual. Coincidió con una reunión de equipo que tuvimos y tampoco, bueno, ya te digo, no pude acudir por la misma razón que Juan Carlos. Vale. Entonces, bueno, también te enviaré un email si no pudiera acceder y así de esta manera. Perfecto. Perfecto. Ya os digo, está pues tanto en LinkedIn como en Twitter y en YouTube, pero me mandáis un email y yo os envío el enlace sin problema. Habrá más de Grandstream porque da para mucho. así que, bueno, os podéis apuntar si no a próximos. Después, ¿os puedo hacer una última pregunta así muy, muy, muy rapidita? Sí, claro. Muy rápida, de verdad. A ver, yo lo que me estoy dando cuenta a veces de los webinars y de las intervenciones que se hacen a nivel de producto es que se encuentran muy enfocadas a veces a lo que son departamentos técnicos. Y no hemos de olvidar también que, bueno, que al final los que estamos en la primera línea de batalla somos los comerciales. Entonces, ¿hay alguna manera que el comercial de alguna forma disponga? Pues eso, cuando comentaba el rotulo de los links o las formas de acceder a un determinado, a una determinada plataforma de administración para ver las funcionalidades que ofrece y demás, eso está muy bien porque, digamos, una empresa en cuestión lo puede adquirir para que el departamento técnico lo puede adquirir. Pero, ¿hay alguna forma de que a nivel comercial podamos conocer un poquito más en detalle estas funciones para que, bueno, pues eso, al estar en primera línea de batalla podamos dar una solución efectiva al cliente y que realmente sepan de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces creo que los comerciales en este aspecto vamos un poquito pez, ¿no? Si me permite la expresión. No sé si me explico. Sí, 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 yo lo entiendo. Es un poco complicado, yo entiendo que muchas veces va más a perfil técnico, pero es verdad que, bueno, de cara a nosotros os podéis poner perfectamente en contacto con nosotros y poder haceros, yo que sé, con nuestros comerciales algún tipo de formación o incluso con el propio fabricante más comercial. O sea, si tú necesitas de algún tipo de fabricante yo puedo poner en contacto con ellos y ves la posibilidad de poder hacer grupos y algún webinar de un polín más de perfil comercial e incluso para futuros webinars lo puedo proponer y así poder daros una solución porque es verdad que hay veces que igual sí que depende del fabricante lo hace igual un pelín más técnico y sí que son tecnologías que, bueno, viene bien conocer. Lo digo Lara porque al final el objetivo de todo el mundo es vender. Sí, claro. Creo que es algo obvio, ¿no? Por eso se hacen los webinars y creo que, bueno, dado que los comerciales somos los que estamos en primera línea de batalla y somos los que realmente damos la imagen, ¿no?, de la empresa en gestión, pues yo creo que es muy interesante que al final seamos nosotros también los que de alguna manera bueno, tenemos esa sensación de seguridad, ¿no? Sí, sí, es una extensión nuestra y del fabricante de cara al in-user y a otros clientes que vosotros evidentemente tenéis que saber cómo vender la solución, por supuesto. Lo entiendo, pues lo valoraré y hablaré también con los fabricantes para que puedan darle un poco este tipo de perfil a los webinars. Perfecto, muy bien. Los webinars también son un poco para eso, ¿no?, para saber también un poco lo que queréis que a veces no llevamos a conocerlo y es bueno que también nos propongáis este tipo de acciones o de inquietudes para poder resolverlas. A mí ya me va bien que sea de ámbito técnico porque yo también vengo de un perfil técnico, pero encuentro que a veces les falta un poquito pues esa visión más comercial y más de ventajas, ¿no?, respecto que está muy bien por ejemplo, Jesús lo ha comentado, ¿no?, respecto a Meraki, ¿no?, pero, no sé, piensa que hay muchos productos en este sector y es importante que, bueno, conozcamos al máximo detalle pues eso, todas las ventajas que ofrece en este caso pues Rukus, ¿no?, respecto a no solo a Meraki sino tal vez a otros, incluso otros, otras marcas que nos vayamos encontrando, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues, nada, por mi parte, gracias a a todos por la asistencia, espero que al menos os haya servido un poco para los que no conocéis la solución de Rukus Cloud, pues, bueno, que se os haya abierto una oportunidad de venta, ¿no?, para alguna tipología de cliente y para los que ya la conocéis, bueno, profundizar un poco en las ventajas y finalidades. Nada, pues, es un plazo a novedor. tenéis mi contacto para cualquier cosa que me enviéis un correo y sin problema. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, gracias, Lara. Muchísimas gracias a todos, sí. Gracias. Y nos vemos. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día. Chao. Buen día. Adiós.